Hola Gali Hola Gali Hola Gali Hola Gali Hola Gali Hola Gali Alou Tranqui Oriswa Tomberet Eh oui Doudou Moi d'où avon pour l'os vertibois Onjou sois mwen ka dormi Telefon a mède kasone An ba dam ka pale pa mwen Mwen gie bien a la mèson Tout vit mwen a biye mwen Ote bon gazi la wou ka Ape se pou mwen vive O mwen tan sa e kaji mwen Hola Gali Waa kiki Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Gracias por ver el video!